¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién eres vos? Yo soy Chucky ¿O qué quieres hacerme? Los quiero asustar O matar ¿Asustar? No, yo sé, hay que le dar una nota Tienen que hacerle caso a su mamá No, no, no queramos ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se revolían las cosas Chucky, soy soy Chucky Quieren matarme, no quiero No Dale Los voy a matar ¡Chucky, chucky, chucky! ¡Nunca, chucky! ¡Nunca, chucky! ¡Nunca, chucky! ¡Nunca, chucky! ¡Nunca! ¡Y nunca! ¡Y a matarte nunca más! ¡Me pegaste en serio, Boroka! ¡No estás! ¡Pero vos estás loca! ¡Esto, Agusi! ¡Y vos no querés más! ¡Pero no pegué en serio, mamá! ¡Que le dolió acá! ¡No, vos no querés más! ¡Bájale, Suki! ¡No vas a matarnos! ¡Ay, me dolió la paz! ¡No, vos no! ¡Nunca, pobreza! ¡Nunca van a matarnos! ¡No queremos! ¡Es bienvenido! ¡Te acostamos los miedos! ¡Ahora mira, ahora mira! ¡Yo qué malo! ¡Yo qué malo! ¡Yo qué malo! ¡Yo lo queremos! ¡Yo qué malo! ¡Yo qué malo! Bueno, ahora tienen que quedarse acá tranquilos ¡No! ¡No! Bueno, ¿continuará? ¡No! Los youtubers no quedan tres veces Dos veces Bueno, dos veces, bueno, dale Bueno, ahora es momento de cine Bueno, Chucky se va Y ustedes se quedan sin Chucky Y dale Y así termina el final ¿Qué? Salí, salí, salí El video de hoy Somos Francisco y Emilia Los nuevos youtubers Y acá está Emilia Mi nena Están ahí Acá están mis peluches Una vez vamos a jugar conmigo Juguete, todas estas cosas Les sí le van a hablar a los nenes y a las nenas Hola, nenes Hola, nenas Hoy vamos a hacer un mireo Chucky ya se fue Lo mató casi Chucky no mata ¿Ok? Sí lo mata Y va a ganar un trazo de la panza Emilia 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 ¿Qué? Miau, 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 miau Emilia Chau 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 No vemos en otro video Chau 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 Chau